Buenos días, comadres. ¿Dinero? Sí, ese es tuyo. ¿El mío? Sí. Guárdalo en tu cochinito. Buenos días, comadres. ¿Cómo están? Chiquititas hermosas. Nos acabamos de levantar. Salud. Son las 7.30. Salud. Vamos a despertarnos, comadres. Gracias a Dios. Es un nuevo día. ¡Mamá! ¡Mamá, vamos a bajar! ¿Ya terminaste? Ya terminaste. ¿Qué quieres hacer para bañar ya? Ya voy. ¡Tira la la basura! Ya hemos estado tratando de enseñarle a Kata how to potty train. Como usar el baño. Son esa en la voz. Pero es difícil. Es ha sido muy difícil, comadres. Y sale mi rasuño, y se le da un poco. No te puedes hacer los pantalones porque no tienes pañalos, ¿ok? Cuando quieres hacer el baño, me dices para venir a traerte al baño. ¿Ok? Ok. Ok. Ahorita nos vamos a ir para fuera. Y se necesita que usar sus pijamas de raida. Mi cara se ve bien glowy. No hay galletas. ¡Ah, mami! No hay galletas. ¡Ah, mami! ¿Ya puedes poner esto, Kata? Allá ponen las ropas sucias. Gracias, mami. Gracias. Allá, allá, allá. No lo empujes. No lo empujes. Vámonos. 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 Yo quiero agua. ¿Quieres agua? Yo quiero agua. Vamos a dar los bebis. ¿Abre la puerta, Kata? ¿Cómo es? ¿Le cambió las tetas? ¿Cómo se dice el? I got these on Amazon. These are like big boy. Big boy bottles. They're like transitional bottles. And they're so cute. Let me show you. Look how cute. These are Dr. Brown. La mamila está más como flat. No está tan redonda y le gustó. No batalla nada con él para cambiárselas. Están estos dos colores. Ven, vamos a hacer huevita primero. Mamá, no. No, por favor, ahorita no. Te hago un cuadro. No. Ok. Papá, por favor. Vamos a... Sentar tu hermano aquí. ¿Qué resulta, Isabel? Le vamos a dar papá y a Isabel. ¿Ya estás sentando también? ¿Tú también ahí? Sí. Ok. Como siempre en la mañana estamos solitos porque somos los únicos despiertos. Agua. ¿Cómo jugo? Agua. Ya te dije ya después cuando te desayunemos. Todos se levantan ya más tarde como a las nueve. Y nosotros siempre estamos despiertos bien temprano. Siempre está así la casa solita. En la mañana. Estoy cortando a un papá y a Isabel. Mamá. Mamá, algo te hago. ¿Tú quieres papaya también, Cato? Mamá, me hago papá. Papá está trabajando. ¿Papá no? Sí. Mamá, no quiero este. ¿Cuándo comemos? ¿Qué? No quiero. ¿Quieres papaya? No. No quiero papaya. ¿No quieres papaya? No. Papaya es bueno. No. Mamá. No quiero saber qué pueden... ¿Cómo? I think I'm going to make them some French Toast. ¿Ten que puedo hacer French Toast con este pan? ¿Cómo? Mamá, es... No, yo lo juro ahorita no. Es para que comamos. Mamá. Voy a tratar de hacer French Toast con este pan. No sé si se va a poder hacer. Mamá. Mamá. ¿Qué? Mamá. 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 de aquí de la casa, estos son de la tienda aquí los tenemos aquí afuera Palazzo, Palazzo Palazzo, Palazzo Palazzo, Palazzo Cameras, ¿qué canción está cantando Catalina? Cántala, Cata Palazzo, Palazzo Palazzo, Palazzo, Palazzo Carne de gato Carne de gato ¿Quién te enseñó esa canción? Ella siempre está cantando como a veces la conocen Canta las canciones más random Nunca sabes con qué va a salir la Catalina It's so funny No tengo mantequilla ¿Quieres agua? Se lo voy a hacer con aceite Voy a agarrarte agua Ahí un poco, también le vas Claro Mami, son deschilados. Mamá... Estás deschilado. ¿Está enchilado? ¿Quién está enchilado? ¡No, no, no! ¿No tienes pañal o qué? ¿No me vas a ir? ¿Pipa me vas a hacer del baño? ¡No! Y ahora tengo esta sírubo de sugar free que le voy a poner. ¿Pruéba el pan? ¡Hola! ¡Dia! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mi mamá! ¿Te fuiste en silencio para que no te oye tu mamá? ¡Yo también! ¡Wow! ¿Quieres comer? ¿Emmanuel, quieres comer? ¡No, no, ya te comí! ¿Cuándo? ¡Pues, en un chiquito! ¿Puedes desayunar, comadres? Un french toast con fresa y papá, ya lo veo que los niños. ¡Esa! ¡Eso, papá! ¿Quién? ¡Eso, papá! ¡Ese, él! ¡Eso! ¿Eso, papá? ¡Sí! ¡Israel! ¡Israel! ¿Qué estás haciendo? ¡Mamelo! ¡Ya sabe! ¡Isa, colina su mamá! ¿Está limpiando las cartas? ¡No, ya! ¿Ya? ¡Ay, qué limpio! Como es ahora, vamos a salir. Le dije a Julia ayer que si quería ir al mall. Nos vamos a listar al ratito. Los metí a bañar a los dos porque estaban bien, llenos de comida, bien pedacosos. ¿Están tomando una bañada? ¡No! ¿Primero no te quieres meter y ahora no te quieres salir? ¡Señen! ¿Por qué? ¡No! Ya terminé de bañarlos y alistarlos, comadres, y ya los cambié. Everyone woke up already. Están despiertos. I'm washing the dishes. Pero miren, ¿no? Y la Catalina está desayunando otra vez. Como es Isabel está dormido, he's taking his first snack. Me voy a hacer mi protein shake. I'm going to make a chocolate. This is my protein powder that I have. También me gusta mucho the peanut butter. So I put a scoop of peanut butter. I'm also going to put a little bit of less café, so it could give it like a coffee peanut butter flavor. I'm going to make a chocolate. Puedo usar la gubina Y me voy a hacer 25 años Voy a empezar a listar, maquinar Recently, I've been doing full glam Every time I do my makeup And I was already getting out Of the itch To put like pestañas No lash look But recently I put pestañas Y me encantó como me miré Si ve en el video Donde I was speaking English with Rogelio I had lashes on and everyone was like Oh my god, you look so nice I feel like I'm back with my Fossies Y les dije que Rogelio fue a Home Depot A grabar todo el material For the fence that We're gonna build on the side Yeah yeah, Home Depot De no más material Costó Gastó como $3,000 And it's just like the side It's a whole side It's one whole acre And that was $3,000 Se oye como caro But Hablé como un lugar Like the fencing Una compañía de fencing A ver cuánto cobraban Y cobran como $15,000 a $20,000 For them to do everything I'm like No, let me just buy the material Y Rogelio lo puede hacer Like he's above the builder And that, that right there Is why you marry above the builder Rogelio me dice No te gusta haberme sentado ni un segundo Porque luego ya me tienes con tus proyectos Ya terminé de alistarme Right on time Cuando se levantó Isael Como veis Ya estoy lista Ya cambié $3,60 Me me llevaba muerta hace ratito Y miren ahora Hola Hola ¿Dónde vamos a mandar? Para que lleves el chocolate Para que lleves el chocolate Let me show you guys I'm wearing this Aleja I got it on Amazon I'm wearing this It's a black long sleeve And then Estos Bell Bottom Leggings These are so cute And then my New Balance We just got these New Balance They're so cute And this jean jacket A Miss Lola Me encantan estos tipos de jean jackets Cause you can throw on anything And it'll elevate your outfit And it'll look a little bit more like cuter Um But you see I love my outfit today It's so cute I wasn't sure if I was going to wear a hat But I feel like it ties the whole outfit together And makes it look like cute casual What I'm going to do right now Is prepare La maleta De los niños I hope they're going to give them Water And their thermo Para Sus bibis Voy a llevar en esta bolsa This is my Coach backpack La compre como hace un año o dos Si me hace bonita, miren A ver si caben todas las cosas Que llevo Ok, el thermo Dos bibis la fórmula le lleno este vaso todos los días y trato que se lo esté tomando entre todo en el curso del día que se tome todo uno de estos le pongo fibra pero ahora no lo encontré no sé dónde lo dejé su fibra no, ahorita no pa' fuera ya nos vamos a ir we just put all the kids in the car ya están todos en el carro son cuatro si es yo voy mi amor me puedes esperar ya te dije que me esperes ya no falta nada ya llegamos ay no se me cae la cara todos se durmiaron excepto Isabel a la cara siempre se olía como a la cara y de esta a la cara a la cara ay ay a la cara a la cara ¿Aquí es el mollo? Sí. ¿Por qué? Porque nos miramos diferente. Es que es de otro lado. Y Yulisa, ¿le platicamos lo que pasó? Ay, no, pero aquí está como la Yuli. Ay, no, algo que ya nos pasó ahorita. ¿Y sabes los candy stands, candy kills? Había un señor ahí que estaba trabajando. Y los niños se acercaron, pero los niños tenían su dulce que trajeron de la casa. Pero ellos se acercaron a ver los otros dulces. Y pues le dijeron, vamos los niños, ustedes ya tienen sus dulces. Y ya cuando estábamos como caminando, el señor dijo, ¿Van a pagar por esos dulces o no? Y nos quedamos viendo como, ¿qué? ¿Van a pagar por esos dulces? Y we're like, oh, esos no, son de la casa. No, claro, es para acá. Y eran como los, ¿cómo se llaman esos dulces? ¿Y Lucas? Lucas, o eran como los que se meten y les salen con... O sea, murió la cámara con manos. Pero eran los Lucas. Y nos quedamos como, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? Y yo, no, es de nuestra casa, los niños no lo agarraron de aquí. Y yo, no, ¿van a pagar o no? Y yo, no es de aquí. Y dijo... Y empezó como a hablarle a alguien. Y yo creo que el security guard era como, Ay, Luisa, déjale el pinche dulce, ya vámonos. Y Luisa, pero no es de aquí, no. O sea, déjale, nomás, ya vámonos. Y dejamos el... Estaban todos chupados los dulces y ahí lo dejamos. Estaba como en shock, como, ¿qué está pasando? Pero a veces, nomás con dulces, déjaselos ahí el viejo. Y entonces dijimos, ¿por qué no dijimos otra cosa? Nomás enseñamos el dulce de la mía. Pero era como bien rápido. Y dijimos, déjales el dulce, pero... Y es que yo, como en español, pero... Era árabe, eso. Y Luisa le estaba hablando, pero en español, y el señor no lo entendía. Y yo decía, ¿qué es el tema? Si no me está entendiendo, ¿por qué estoy hablando? Y Luisa le quería como abrir el paleta para enseñarle que era de los niños. Pero él no lo entendía y ya se estaba enojando. El señor se da ocho, está ahí, déjale los pinches dulces. Vámonos de aquí. Ay, no sé, me hacían los oídos rojos. Me daba como, no sé. Y yo no entendía. Y a los niños llorando porque sus dulces. Y yo les dije, vamos a ver la nieve. Aquí ya andan comiendo sus nieves. Ya andamos aquí. Respirando. Nos quitaron los dulces. Y se lo di como para que mirara que no tenía lo de arriba donde se abre. Y se lo quise como agarrar otra vez. Pero ya no, entonces me lo quitó y siguió caminando y ponerme en su lugar. Pero yo quería abrírselo para que mirara donde estaba todo. Aquí está Mongolian. A mí me encanta esta comida Mongolian. ¿Qué tal le vamos a comer? Just a él. Del coraje vamos a comer. ¿Está rico? Está rico. No compramos hamburguesas ahora. Milagro. Gracias a Dios. Ya me puse a Isabel. And the baby carrier. El otro se está corriendo. Estoy delocada. Caminamos un ratito en el mall. Pero no había tantas cosas en ese mall. Así que llegamos a Marshalls. Y vamos a ver qué se nos pega. Toda la ropa de Spring está súper bonita. Oh, I'm trying to not get so much. Porque está todo súper bonito. Ahora te les enseño todo lo que agarré. Miren. Salimos. Después de dos horas oramos ahí. Estaba chido, ¿no? Sí. Relajante. Muy relajante. Era como terapia, ¿verdad? Ya nos hacía falta. Ay, pero a Isabel no le gusta el carro. Isa, allá voy, mi pa. Como decía, llegamos a la casa. Y miren, los muchachos ya hicieron todo esto. FuíÓ. ¿Estás enojado, Elision? Sí. ¿Por qué trabajan enojados? Así trabajamos más recién No nos hablamos y no nos platicamos a nadie Gracias, Carlito, muchas gracias, mi amor I'm gonna put Israel down for a nap También a Catalina It's already 5 o'clock I should not nap Catalina But she has a nap So I might nap her, I might nap But it's a dream Ya duerme a Israel Ahorita les voy a enseñar lo que compré, comades Pero primero les voy a hacer unas quesadillas a los niños Compre estos para hacerles nieve Helados Comades, let me show you guys The haul Cosas tan bonitas I love spring clothes Es lo más bonito Ah, me agarran unos gracieles Miren, estas pijamas están súper suavecitas Dice Catalina I found like onesies 18 18 months Ahí sale una pijama Detractive Miren, el chivito se está comiendo la vuelta de machos Me gustó este porque es como 2 pieces Este suéter con su pantalonito Bien bonito Y luego viene también este romper So, two outfits in one Este me costó $12 And then to Isael Este outfit es muy bonito It's like Zara vibes Or H&M Miren A two piece Ah, le agare este outfit a Catalina How cute is this? Compré un montón de calzatines Este outfit a Isael Se me hizo bien bonito Y atrás es like Ah, a brown set Me agarré este set de ejercicio Viene con el chore Y la camiseta Es ropa para la iglesia Me encontré este vestido It's really flow Y se me hizo bien bonito También me agarré la iglesia Me agarré estos tacones para la iglesia Oh no, no quiere ir a la iglesia ¿Qué? ¿No quieres ir a la iglesia? No ¿Por qué? Oye, la... A la iglesia Y luego este vestido para la iglesia Que sué bien bonito Oh my god ¡Que la iglesia! Like the perfect spring outfit It's strapless Y it's a flowy long dress Miren Está bien bonito también me gare este phone case aquí tengo mi teléfono este es para el teléfono 15 Pro Max los otros cases ok, that looks good ok, I think I fit kind of looks like it's off I don't know, I think it fits pero no es como de este teléfono porque miren el botón está hasta acá arriba that's so weird and the camera it's like, this camera is too big the case pero es muy raro porque yo gare unos cases and it was just a 15 a casino más y en el Pro Max y le quedaron muy chiquitos I'm like, what phone do I have? is there another one? oh, so there's an iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max and the iPhone 15 and the iPhone 15 Plus what the oh, I have the iPhone 15 Plus que menta I don't know why there were so many con razón should I return it? ok, come on it's time to go to sleep ok, my baby ya son las 8.30 entonces mi Victoria me dice to sleep, Isabel pero ya voy a lavar ropa toda esta canada está aquí para lugar después acá la que acabo de enchar después de esta ya me voy a ir a bañar y a dormir ok, so aquí les voy a dejar como les thank you so much por acompañarnos and thank you for having a good time with us las voy a ver en el próximo video las queda mucho bye 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 bye